Oh, San Alejo, bienaventurado y glorioso, me acerco a ti con fe, confiando en que llevarás mi solicitud ante Dios Padre para obtener lo que necesito con urgencia. Reconozco tu devoción a María Santísima, pido que asistas en la obtención de mi necesidad. Alejo Santo, confío en que intercederás en los cielos para que la bendición de Dios que la inmigna Señora nos brinde su auxilio, amparo y alivio en tiempos de angustia. Te ruego, poderoso Santo, que resuelvas lo que está mal y me concedas humildad, paciencia y constancia. Dulce Alejo, mediante tus méritos y oraciones, suplico que alejes el sufrimiento, la necesidad y la angustia de mi vida, protegiéndome de aquellos que buscan causarme daño. Pongo en tus manos mis problemas, confiando en la voluntad de Dios. San Alejo, mi amado Santo, asísteme para obtener este favor especial y protégeme de todo mal en mi hogar y familia. Que la bondad de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen nos alcancen la virtud de la caridad perfecta. Oh, San Alejo, protector de los necesitados y refugio en tiempos de tribulación, te imploro que uses tu influencia divina para apartar de mi vida todo sufrimiento y angustia. Aleja a aquellos que buscan causarme daño y líbrame de los males que me acechan. En tu humildad y devoción, oh, amado Alejo, aprendemos lecciones valiosas de paciencia y fortaleza. Ayúdame a mantener la fe en medio de la incertidumbre y a confiar en que la voluntad de Dios prevalecerá. Pongo mis problemas en tus manos. Amén. Reza un credo, un ave María y una gloria. Repite esta oración y las plegarias durante tres días, encendiendo una vela lila o malva cada día. San Alejo, también conocido como San Alejo de Roma, es un santo venerado en la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Aunque su vida y existencia han sido objeto de debate, se le atribuyen atributos y cualidades especiales en la religión popular y en la devoción personal. Aquí hay algunas características clave asociadas a San Alejo. Origen de su nombre, el nombre Alejo deriva del griego Alexios, que significa el que protege o el que defiende. Este nombre es apropiado dado el papel protector que se le atribuye a San Alejo en la tradición cristiana. Vida en la leyenda La vida de San Alejo es principalmente conocida a través de una geografía o leyenda, titulada La vida de San Alejo, que fue escrita en el siglo VI. Según esta leyenda, San Alejo era un joven noble romano que renunció a su riqueza y posición para vivir una vida de pobreza y humildad, viajando incógnito y ayudando a los necesitados. Renuncia a la vida mundana La historia relata cómo San Alejo abandonó su hogar el día de su boda y vivió una vida de pobreza en Edesa, en Siria. Nadie lo reconoció y vivió en la casa de sus padres bajo una escalera durante 17 años, rezando y llevando una vida ascética. Muerte y descubrimiento San Alejo falleció en Edesa. Tras su muerte, un manuscrito se encontró en su mano, revelando su verdadera identidad y su vida de santidad. Fue venerado como un mártir a pesar de no haber muerto en circunstancias de martirio.